Pues te aseguro que no se burlarán de mí. Puedo ser pobre, pero nunca fui burro. Buena suerte. Este lunes. ¿Qué piensas hacer ahora ante los hechos? La única cosa que una tía responsable puede hacer. Voy a alejar a los niños de la mano del loco de Guillermo. Beleza pura.